Indignante como una niña frágil, se extingue el crepúsculo entre la muchedumbre en la que busco el rostro de mi desventurada enfermedad, o el pecado cómplice que preñe el silencio de todos los ojos. Porque no existen mimas que una ciencia triste, preservo viva a esta especie de mujer locura, inquieto bajo mi fruto miserable, deseándola y temiendo la humedad del sí, con que sus labios me condenen a respirar con avidez su fantasma desnudo, y luego enrojecerme la edad por las largas diligencias de su piel desierta. Haciendo terciopelo mi deseo, le hablaré del miedo de unos pasos en la calle, y su espejismo en este lecho donde nos desangramos, por un abrazo fluvial, desesperadamente hermoso. Agosto y yo, sentados a la mesa del verano, mirábamos aquellos ojos y aquella boca desconocida. Su ternura, que nunca sucedió, que no llegaron a descubrir ni el alcohol ni la luz. Ni supe darle nombre más allá del paisaje, porque su sangre era una isla. Pero algo que era mío, a pesar de lo inmediato entre presencia y nostalgia, algo que fue mío, quedó para siempre. Añorada isla inexorable, desconocida hermana, mi queridísima desaparecida. He aquí a tu muerto, que no se atreve al día ni a llevarte a su casa. Sigue conmigo disimulada en la noche, oh amado secreto que sólo mi dolor reconoce. El desesperado recuerdo de tus ojos incógnitos me consuela, y yo nunca más abandonado.